Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a explicar un tema súper interesante y vamos a explicar tres formas de evitar tener el efecto rebote. Si me estás escuchando desde YouTube, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Pues para que no te pierdas ninguno de los vídeos que tú necesitas para controlar la diabetes y perder peso como es lo que tú quieres. Hoy vamos a explicar tres claves para evitar tener efecto rebote, el temido efecto rebote. Pero antes de empezar a contarte cuáles son estas tres claves y cómo te van a ayudar, te voy a explicar exactamente lo que es el efecto rebote y por qué luego genera terribles consecuencias en las personas que los padecen. Ya no solamente físicas, como por ejemplo puede ser la obesidad, sino también la frustración, los problemas, los traumas psicológicos que luego generan. Porque me encuentro un montón de personas que han llegado a la diabetes a base de tener múltiples ciclos de efecto rebote, ¿vale? Y eso es lo que no queremos bajo ningún concepto, porque al final cada ciclo de efecto rebote pierdes masa muscular, ganas grasa, finalmente tu cuerpo se vuelve un mazacote de grasa y eso te acaba llevando a la diabetes tipo 2. No es salir a caminar, no es que tengas tiroides, no es nada de eso. Es que tu cuerpo es un mazacote de grasa, básicamente. Por eso tienes diabetes tipo 2. Entonces, para evitar estos temidos efectos rebotes, vamos a explicaros las claves. Primero, ¿qué es lo que sucede o por qué tú tienes efecto rebote? Y esto me gusta explicarlo sobre todo con la metáfora del banco y de la hipoteca, ¿vale? Imagínate que tú te quieres comprar una casa, ¿vale? Te quieres comprar una casa y vas al banco que te dé una hipoteca, ¿no? Y entonces el banco te dice, mira, tienes dos opciones. O pagas la hipoteca a plazos, ¿vale? O lo pagas todo a Tocateja. Y entonces tú dices, bueno, pues yo no tengo aquí mucho dinero, pues voy a pagarlo a plazo en vez de pagarlo a Tocateja. ¿Qué pasa? Que el banco te dice, vale, pues vamos a poner unos plazos, vamos a decir de todos los meses me tienes que pagar, yo qué sé, mil euros, vamos a suponer. Y entonces tú dices, uff, pues que yo lo quiero conseguir. Venga, te firmo ese plazo de la hipoteca. O sea, pasan seis meses, pasan cuatro meses, pasan cuatro o cinco, seis meses, y tú te ves en la tesitura de que tú no puedes pagar ese precio todos los meses. Tú no puedes pagar esos mil euros, ¿vale? En cambio, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras hecho lo otro? Hubieras esperado comprarte la casa, ¿vale? Vas ahorrando un poco, no te comprometes con nadie, vas ahorrando, vas ahorrando con el paso del tiempo, y llega un punto en que puedes permitirte pagar por lo menos la mitad de la casa para ir más tranquilo y consigues mejores condiciones en la hipoteca. ¿Quién va a conseguir mejores resultados a largo plazo? ¿El que intenta pagar la plazo con un objetivo imposible de conseguir o el que se pone un objetivo de ahorro más asumible y finalmente termina pagándola? Obviamente el segundo. Pues eso es lo que te pasa a ti, eso es lo que te sucede a ti cuando tú intentas hacer un plan imposible para intentar perder peso, para intentar controlar la diabetes poniéndote a dieta. Básicamente los efectos rebote sobre todo suceden con las dietas restrictivas, sí, con esas dietas de esto te lo puedes comer y esto no te lo puedes comer. Con las dietas de esto tú no te lo comas, que esto te adelgaza, que esto te engorda. Así es como llegamos muchas veces al efecto rebote, porque muchas veces eso no es sostenible en el tiempo. No quieres pagar esos intereses tan altos de la hipoteca, y luego hablaremos de esos sacrificios que tú vas a tener que hacer y los que no vas a tener que hacer para tú alcanzar ese objetivo que tú quieres conseguir, que es perder peso y que es controlar la diabetes. Pero es por eso por lo que se produce el efecto rebote, porque estás pagando intereses muy altos para la situación en la que estás, lo abandonas y claro, tú vuelves al punto donde estabas antes, porque tú no conoces un estilo de vida diferente, no conoces otra forma de vivir diferente, no conoces otros hábitos diferentes, y por lo tanto tu vida sigue siendo la misma. Lo que pasa es que esa vida le ha añadido una dieta restrictiva, una dieta milagro, algo así, que te ha hecho perder unos cuantos kilos, tan pronto como los has perdido, vuelves otra vez al punto en el que estabas. Por eso es muy importante, y aquí entra la primera clave de todo, es que los objetivos que tú te plantees conseguir con la pérdida de peso, con la diabetes, sean objetivos realistas, objetivos asumibles. Esa sería la primera clave de todas. ¿Por qué tienen que ser claves y realistas? Porque muchas veces cuando tú empiezas una dieta siempre te dicen, mira, pues tómese estos batidos, no desayune, no cene, tómese estos batidos y va usted a adelgazar 15 kilos en dos semanas. Uy, venga, qué bien, yo empiezo a tomar los batidos y, uy, es verdad, pierdo 15 kilos en dos semanas. ¿Qué pasa? Que eso no es sostener el tiempo. Los intereses de esa hipoteca son muy elevados, porque no puedes seguir pagándolo a largo plazo. Sí, dos semanas, un mes los puedes pagar, pero el mes que viene ya no los puedes pagar. Entonces, ¿qué pasa? Luego el banco te pide que le devuelva ese dinero. Luego el banco te hace rendir cuentas. ¿Y qué pasa? Como tú no le puedes dar las cuentas, pues entonces te embarga. ¿Y cómo te embarga? Pues te embarga la masa muscular y tú te quedas con un excedente de grasa que procede de volver a comer todo lo que comía antes sin haber hecho un cambio de hábitos de alimentación. Por lo tanto, no puedes ponerte unos intereses que tú no puedas pagar a largo plazo. Tienen que ser objetivos realistas, objetivos asumibles, objetivos que tú puedas conseguir. Y esos objetivos, nosotros, por ejemplo, en la Academia de IBT Online, le ayudamos a las personas a conseguir esos objetivos que sean asumibles con ellos. Te pongo un ejemplo. Una persona que trabaje con nosotros, que tiene 30 años, ¿vale? Que quiera perder peso, que tenga un trabajo de profesor en una escuela, que no tenga hijos, que no tenga pareja, pues le puedes dedicar más tiempo al ejercicio, a caminar y a hacer los menús de otra manera que tú que a lo mejor tienes 50 años, tienes una casa que tirar para adelante, un trabajo que nada más que te deja libre los domingos y además tienes marido y tal. O sea, no puede ser lo mismo un plan que otro. No puede ser lo mismo. Porque el tiempo que tiene una persona es diferente del tiempo que tiene otra. Y ahí entra en juego la individualización de tu plan porque si no, no lo vas a conseguir. Tú imagínate que te pone el mismo plan o los mismos objetivos que esa persona que tiene 30 años. Y tú que tienes 50, empiezas a hacerlo. ¿Qué pasa? Que lo vas a aguantar dos semanas. Pero cuando pasen dos semanas, ya se terminó todo y claro, otra vez que he fracasado es que no tengo fuerza de voluntad, es que no lo voy a conseguir. Deja de decir que no tienes fuerza de voluntad y empieza a decir las cosas por su nombre. No me he puesto objetivos realistas que yo pueda conseguir. ¿Y qué pasa si tardo un año? Es que da igual que tarde un año, que tardes dos años, que tardes tres. Y lo que importa es que tú aprendas un estilo de vida que se te quede para ti para siempre. Esto no es, venga, empieza una dieta y luego la abandono cuando consigo el resultado que yo quiero. Eso no vale para nada. Y si no, piensa todo lo que estás haciendo a lo largo de toda tu vida. ¿Te ha servido para algo? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué? Porque si no, no estarías viendo este vídeo. Quizás estarías viendo de cómo entrenar perros salvajes. Yo qué sé, me lo invento. Pero lo que se tiene que dar claro es que la primera clave es esa. Ponerte objetivos realistas. ¿Qué objetivos son realistas para una persona? Pues depende de tu caso. Pues hay personas que podrán perder, pues yo qué sé, 10 kilos en tres meses sin ningún problema porque puedan ser un poco más enfocados en el plan. O a lo mejor tú pues puedes perder 5 o 4. Pero es que eso no es lo importante porque es lo que digo siempre. No es tan importante los kilos que tú pierdas sino la manera en la que tú los pierdas. Que sean objetivos realistas asumibles y que tú lo puedas mantener a largo plazo. Céntrate en eso. Sería la primera clave para evitar que tú vuelvas a tener efectos rebotes si ya has tenido este problema. Si lo has tenido, déjamelo en los comentarios para saberlo. ¿Has tenido este efecto rebote con alguna dieta en concreto? Dime en los comentarios para que así yo pueda saberlo. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a explorar la segunda clave para evitar que tú no tengas que volver a pasar nunca más por este efecto rebote. ¿Vale? Y la segunda clave es que tú no tienes que hacer nada diferente de los demás. Yo lo llamo la prueba del algodón. Si a ti te hacen hacer cosas que son totalmente diferentes a lo que hace una persona normal que vive de forma normal, que vive sana, que vive delgada, que vive con la figura que tú quieres tener, que está en forma, que no tiene diabetes, que no tiene tantas patologías crónicas como tú, la prueba del algodón es que cuando tú intentes hacer un plan para cambiar tus hábitos, para poder perder ese peso que tú quieres perder y para poder controlar la diabetes que tú quieres controlar, por ejemplo, tú no puedes tomarte batidos toda hora. ¿Por qué no puedes hacer eso? Porque estarías haciendo cosas totalmente diferentes a lo que hace la gente. Eso no te va a funcionar. Imagínate, por ejemplo, las personas que trabajan con nosotros en la Academia de Online compran su comida en un supermercado normal, en el Mercadona, en el Aldi, en el Lidl, el que sea, pero no se van a una herboristería a comprarse pastillas, no se van a un herbolario a donde sea a comprarse batidos para adelgazar o tomarse suplementos o tomarse pastillas o a pincharse esa senda, a pincharse los Zempi o a hacerse una cirugía bariátrica. Esas personas no hacen eso. Hacen lo que hacen las personas que están delgadas, que están sanas, que están en forma. O sea, tú piénsalo por un momento. Si tú quieres llegar a ser una persona que se vea ágil, que se vea en forma, que se sienta bien, que se vea bien, que se vea orgullosa en sí misma, por fuerza, por necesidad, tú tienes que hacer lo mismo que hacen las personas que se ven con energía, que se ven ágiles, que se ven con fuerza y que se ven bien. No tendría sentido hacer otra cosa. Si tú quieres convertirte en esa persona, lo primero que tienes que hacer es actuar como esa persona que tú te quieres convertir. Pero si tú pretendes conseguir eso haciendo cosas totalmente diferentes que lo que hacen las otras personas, ahí hay algo que no cuadra. Tú quieres una cosa, pero estás haciendo lo que dices que quieres conseguir, porque si la respuesta es que no, es que vas por muy mal camino. O sea, no tiene ningún sentido que tú digas yo quiero ser una persona saludable, que se cuida, que pierde peso, que no tiene diabetes y luego estás tomándote batido. O sea, es una persona que está bien de salud, que se encuentra bien, que tiene energía, que tiene claras las cosas. ¿Se toma batido? No, no se toma batido. Ni se toma pastilla. Ojo, que si estás tomando pastilla y te la ha recetado tu médico, mientras que tú consigues bajar la glucosa, la tienes que seguir tomando. Evidentemente. Pero las pastillas que te ha puesto un médico colegiado, que tiene su título, que ha hecho el MIR, no el que te ha puesto el de la arboristería, ni el que te ha mandado algún chamán de por ahí. ¿Vale? No estoy diciendo eso, estoy diciendo cosas totalmente diferentes. Ni el que te da el derbalife, ni el que te da el de Naturhaus, ni nada de eso. Sería el punto número dos para que tú consigas salir de esta situación y no vuelvas a tener efecto rebote. ¿Vale? Y el tercer punto importante es que tú lo disfrutes con el tiempo. Si tú a la larga empiezas un plan que no lo disfrutas, que no te gusta, que te hace sentir mal, que te hace sentir diferente a los demás, como dijimos antes, y que es poco realista, como dijimos al principio, lo vas a abandonar. Lo vas a abandonar. Y con el abandono vas a volver a la misma vida que tú conoces y que hacías antes. Y con esa vida que tú conoces y que hacías antes, has ganado un peso. Pues es que volverás a tener ese mismo peso incluso unos cuantos kilos más porque el efecto rebote funciona así. Pierden músculo, ganas grasa. ¿Qué empieza otra vez otra dieta? Pues otro efecto rebote. Ganas más grasa de la que has perdido y así continuamente y así un montón de personas que han, por ejemplo, que los conozco porque trabajan conmigo en la Academia de Diabetes Online. Recuperando el peso perdido, acaban teniendo obesidad, acaban teniendo diabetes. ¿Por qué? Pues porque los intereses que pueden pagarle a ese banco son demasiado altos. son demasiado altos, luego el banco pues les pide cuenta, les embargan y vuelven al mismo punto que estaban, o peor, arruinados, su metabolismo arruinado o perdido. ¿Vale? Pues esa metáfora es tan buena. Pues es que ejemplifica lo que le pasa a las personas que acaban literalmente arruinados. Literalmente arruinados por ponerse a pagar unos intereses que no se podían permitir pagar en ningún momento. ¿Vale? Por muy barato que fuera el plazo. Oh, sí, yo puedo pagar esto, vamos a decir, esta dieta de 20 euros. Sí, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Analiza cuánto dinero te has gastado en batidos, en dieta, en suplementos, en fajas, en cremas y en todas esas cosas que no valen para nada. Probablemente mucho. Haz la cuenta de año. Ya te digo yo que te salen miles de euros. Hay gente que le he hecho los cálculos y le salen muchísimo, muchísimo dinero. Así que, ten eso en cuenta. Tienes que disfrutarlo, tienes que también no hacer cosas diferentes de los demás y tienes también que ponerte objetivos realistas y asumibles. Porque si no, tarde o temprano, los kilos van a volver como se han ido. Y luego las personas se sienten mal, se ven mal, se ven muy frustradas y lo peor de todo, luego el miedo de ¿y si ahora me quedo peor? ¿y si ahora vuelvo al punto en el que estaba? ¿y si ahora otra vez fracaso? ¿ya no me lo puedo permitir? Pues eso es lo que le pasa a muchas personas que hacen tantas dietas, se prohíben tanto los alimentos que luego piensan que esto ya no se lo pueden comer, que esto ya es una dieta. Y no es así. Precisamente, las cosas que tú a ti te han pasado es por seguir dietas. En lugar de seguir dietas, tú planteate ¿qué tengo que cambiar yo de mi vida para conseguir que estos hábitos que yo tengo que seguir, que son el ejercicio, alimentación y moverme a más, sean algo sencillo, fácil de aplicar y que sea adecuado a mi entorno? ¿vale? Nosotros en la Academia de Diabetes Online precisamente ayudamos a las personas a que consigan eso, a que consigan eso mismo, que lo puedan mantener por lo tanto y que así no vuelvan a recuperar el peso. Y si tú eres una persona así, pues puedes escribirme un comentario con la palabra Academia y nos pondremos en contacto contigo. En el caso de que me sigas por YouTube, pues tienes el enlace de la descripción del vídeo, un enlace por WhatsApp para podernos hablar por ahí para que podamos conocer tu caso y en caso de que sí, pues si te podemos ayudar, genial. Espero que te haya gustado este vídeo, que te ha ayudado mucho. Si lo estás viendo por YouTube, suscríbete. Si estás viendo por Instagram, espero que te haya ayudado mucho y nos vemos mañana con otro vídeo en directo. Un abrazo y que tengas muy buen día.